para mí era era muy complicado que ellos vinieran por ejemplo era muy difícil que ellos vinieran hoy todavía no la pasamos a qué hora vamos a jugar con destroyer con un señor con esto con esto con esto el tiempo por fondo es fuera animen a que la pasan a random 2 0 don perdón mi esquizofrenia perdón perdón mi esquizofrenia me electrocutaste me electrocutaste me electrocutaste pedrito me electrocutaste ya ves está ahí luego de manera mecánica y automática a la alta en coches en el próximo por ciento los que sentamos vamos 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 chicos vamos Vamos, 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 chico, vamos. Vamos, 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 chico, vamos. Vamos, 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 chico, vamos. ¿A quién le hace recordar eso? Vamos, vamos, chico, vamos. ¿Qué es el evento? Esciencia ficción. Esciencia ficción. Dijimos que tengo que subir hasta acá. Y acá. Acá. Listo. Listo. Wow. Mirad, termino por acá. Y acá. Bien. Mejor. Tranquilo. Ah, mira, no puedo regresar, mira. Bien. 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 Ya, vamos con cautela nomás. Tranquilidad. Tranquilidad. Listo. Ana Random 2-0. Es que acá lo puedo esquivar así. ¿Qué viewer crees que si nunca hubiera venido el chat o el stream no hubiera sido lo mismo? Sí misma iba a ir, zaputa. Vamos, 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 chico, vamos. Vamos, 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 chico, vamos. Bien. ¿Dónde están nuestros amigos satipos? ¿Dónde estás satipos? ¿Qué te hicieron? Que no viene, tía. doble salto a ver hoy me alcanza no hay un alcanzo alcanza segunda oportunidad no sé, no puedo, no puedo, ya no puedo, ya no canto uff era bella cuando escuchaba a Zaputa la extraño tanto es que tienen que tienen que motivar a sus a sus creadores de contenido para que continúen si no como uff en serio en serio en serio perdió todas las máscaras ahí buenas Brandon, que tal Brandon de Paul, buenas que tal amigos estamos tratando acá de pasar el nivel antes de jugar son por Fondestroyer pero no puedo lograr pasar estos dos niveles que me falta vamos, vamos vamos listo 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 ahora cuidado con morir es lo único ya estamos a un paso estamos a un paso estamos a un paso estamos a un paso no tranquilo no te no te no te no te emociones no te emociones no te emociones no te emociones venimos por acá listo venimos aquí cuidado con el cielo porque acá podemos caer tranquilo acá ya no hay ya no hay ya no hay para narrando me acaba de dar una masterclass de cómo repetir una pregunta para que quede menos clara y sea más confusa V el 62 estoy compuesto 99 salí una agua se cayó min esquí que en mi cama creme mejor puedo creme mejor puedo creme mejor puedo me retiro a limpiar a dios creme ya dime que lo logramos lo logramos lo logramos estoy compuesto 99% y 100 se me cayó min esquí en mi cama oh no no voy a valer si a dios voy a valer si a no pero lo logramos mira para ti con mucho cariño con mucho cariño si si ¿¡Nes!? si ¡Nes!? ¡¡Nes!? ¡Nes!? 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 ¡Nes! 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 Velikia, insanamente perfecta nuevamente si no no por Gracias por ver el video.